¿Está usted? ¿Cómo así? Bienvenida para un amigo músico de los Fingers, Cristian. ¡Gracias el aplauso para Cristian! Muy amigo mío. Vamos a hacer ahora una canción que se titula La Bandolera, que le gusta mucho, la voy a dedicar a Cristian y a su madre que está acá también con él. ¡Gracias! 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 ¿Cómo viene ,� similarity, avergonzando? ¡Lengan 991 listo por la comunidad de cultura de cooperación Turcita, oye, ¿cómo viene? ¿De identailleurs, Genaro, Valentón? En la conversación Turcita, ¡Gracias! ¡Gracias! Habría una escucha lo que me ayudóовойogu-Mal, El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. El amor se revuelve el sentido, algo que danse consigo, solucible para cantar. ¡Cuidado con la casera! 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 Gracias, gracias.